Seguíte bien, vercalí, hijo de su puta madre, ¿ok? Siempre se quiere pasar de vercal, ¿qué pedo, cana? Siempre se quiere pasar de vercal, hijo de su puta madre, porque donde lo encuentran le voy a dar su puta madre. ¿Qué? No los hemos agredido, cana. Ni te he agredido, ni te he hecho una mala palabra. Vengo atrás de su carro, cana, y él me empieza a agredir. Entonces, ¿qué pedo, cana? No me voy a dejar, cana. No me voy a dejar tampoco. No me voy a dejar. No me voy a dejar. Ay, mire, ¿se va a hacer un desmadre, wey? A Chile, wey. A Chile, perna. ¿Por qué, por qué, tranquilo? Que no se deben de pasar de vercal. Güay, güay. Venga, venga, a los escuros. ¡Los escuros, güey! ¡Cuálale, puta madre! ¡Cuálale, güey! ¡Cuálale, güey! ¡Cuálale, puta madre! ¡Cuálale! ¡Cuálale, puta madre! ¡Cuálale, puta madre! Llegar, los escuros, güey. ¡Los escuros, güey! ¡Eso sí también, verdad, güey! ¡A Chile, güey! ¡En buena onda! ¡Es no, nada, a la puta peda! No queremos pedo, relájate, relájate papá, papá, relájate. No queremos pedo, relájate papá, relájate papá, relájate papá, relájate papá, relájate papá. ¡Pendejos!